Después de haber logrado tantas cosas Es un poco extraño decir esto, pero... C&C O se separa Me acompañaste en mis buenos momentos Te vi en las malas, seguías aquí Parece que se nos acaba el tiempo Ya estoy más grande y tú Cómo has cambiado desde que te vi No hay peor despedida Como la que no planeamos Por favor no me pides Que me quede porque ya no hablamos Ya tú y yo no hablamos Y que valga la pena La última canción Mira dónde he llegado Gracias a ti por darme el empujón Pero si la noche sale Los días se acaban La vida sigue sin tú y sin yo No olvidaré que cantarte a ti Pa' mí fue lo mejor Uh, yeah, yeah Fue mamita, ven que quiero recordarme La primera cita y el reggaeton lento Sé que no es tan fácil Sé que no es tan fácil Ay, DJ, párame la música y también el tiempo Que no es tan fácil No hay peor despedida No hay peor despedida Como la que no planeamos Ay, por favor no me pides Que me quede porque ya lo hablamos Ya tú y yo lo hablamos Y que valga la pena La última canción Mira dónde he llegado Gracias a ti por darme el empujón Pero si la noche sale Los días se acaban La vida sigue sin tú y sin yo No olvidaré Que cantarte a ti pa' mí fue lo mejor No, no, no olvidaré Que cantarte a ti pa' mí fue lo mejor No, 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 no No, 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 no Amén.